¿Ya le extendió usted finiquito a la señora Telma Aldana, sí o no? Sí. ¿Con qué fecha, señor Cotador General de Cuentas? Creo que tiene dos en el último año, uno que sacó en el mes de mayo y otro que sacó recientemente. O sea que usted le extendió el finiquito a la señora Telma Aldana, sabiendo que hay un expediente en fase de investigación con respecto a hallazgos de corrupción por la compra de un edificio en el Ministerio Público en la zona 5, siendo ella fiscal general y por lo mismo responsable de todas las acciones del Ministerio Público. Aún usted teniendo conocimiento de todas estas acciones, usted le extendió finiquito a la señora fiscal general Telma Aldana, sí. ¿O no, señor Cotador General de Cuentas? Señor diputado, usted conoce perfectamente cuál es el contenido de la ley y yo no puedo, bajo ningún punto de vista, darle finiquito a nadie que no haya sido denunciado puntualmente con un nombre y apellido por parte de la Contraloría.